¿Hablas un poco de español, Chars? ¿Un poquito? No hablo muy bien Pero lo entiendo Lo entiendo, pero no lo puedo hablar ¿Cómo estás? Estoy muy bien Muchas gracias 1, 2, 3 Fá muy frío a la mañana ¿Samos? ¿Samos en España? Para una carrera Digo kart Something like this ¿O qué es el? ¿Este tiene que ser yo?